Escucha la radio católica de Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en la buena música y la alegría, ¿de quién la alegría? Del Espíritu Santo. ¿Quién nos da la alegría? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da este precioso día tan bello? Uy, Señor, qué día tan bello. ¿Ustedes quieren ver? Asómate a la ventana si todavía no se ha despertado. Asómate a la ventana y le da gracias a Dios y le dices a Dios, dile, dile, yo también te quiero, porque Dios te está mostrando un día brillante, bonito, un regalo de Dios, una preciosura. ¿Por qué? Porque Dios quiere sonreírte, pero tú, como estás muy ocupado en tus problemas, no puedes entender, no puedes comprender el amor y la ternura de Dios. Dios, uy, sabes que Dios es tan tierno, tan tierno. Bueno, no podemos compararlo como el padre, porque casi, casi los padres y sobre todo los latinos son muy, ¿cómo se llama eso? Cuando quieren, machistas, entonces no hay esa ternura. Pero la mamá, uy, cuando nos despertaba nuestra mamá con cantos, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y entonces uno abría los ojos y quien vea el rostro de la madre que estaba con esa ternura. Pues así Dios quiere que nosotros podamos entender, porque tenemos que tener una ternura maternal, los que tuvimos la oportunidad de la ternura maternal, de saber que Dios en su inmenso amor quiere de verdad que nosotros entendamos que Él nos quiere para que le correspondamos. ¿Cómo es la correspondencia, Isidro? Pase adelante, buenos días. ¿Cómo están, queridos residentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Un saludo para todos ustedes. Pedimos al Señor la gracia de su Santo Espíritu, que es el que nos da esa alegría justamente de gozar de la presencia del Señor, que no está lejos de nosotros, sino que está a la distancia de una oración. Ese Dios bueno, misericordioso, compasivo y fiel, ese Dios que nos ama infinitamente, como hoy nos lo va a decir el Señor a través de la lectura del libro del profeta. O sea, Dios nos ama y eso tenemos que tenerlo muy claramente, saber que Dios nos ama, Dios me ama. Puedes tener la experiencia del Dios que es amor. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Vamos a música y ya volvemos. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza de Fiesta en el Cielo. De, oígame, de lunes a viernes, ¿saben ustedes qué pasa de lunes a viernes a esta hora? ¿Saben ustedes? Y si ya saben qué es lo que pasa, ¿ah? Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Este programa de cada mañana de lunes a viernes aquí por Radio Natividad. Hoy les decía que tenemos una lectura muy hermosa que el Señor nos trae, hemos tenido al profeta Oseas. Pero recordemos que fue la palabra de Dios en el labio del profeta Oseas. Y nos dice, cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba a él, que era mi hijo, lo llamé de Egipto. Pero cuanto más lo llamaba, más se apartaba de mí. Mi pueblo ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba inciencia a los ídolos. Con todo, yo guié al pueblo de Efraín y lo enseñé a caminar, pero ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Pero no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer, pero ellos no quisieron volverse a mí. Por eso, tendrán que regresar a Egipto y a Siria y reinará sobre ellos. Palabra de Dios. De verdad que la ternura del amor de Dios. A ver, qué bueno cuando descubrimos ese gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. En los retiros de iniciación que siempre se han venido dando después de Vaticano II y que la renovación ha sido galante justamente de ese retiro. Y que es bueno, todos tenemos que entrar justamente en esa dimensión de poder darle a conocer al pueblo de Dios su gran amor. El amor de Dios, el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Dios nos ama, nos creó a imagen y semejanza suya. Él quiere justamente que nosotros descubramos ese gran amor que Él tiene. Él cuida de nosotros como quien cuida de la niña de sus ojos, nos dice el Señor a través del profeta Isaías. Isaías, cuántos textos hermosos vamos a encontrar en ese libro del profeta Isaías cuando nos dice cuál ternura de un padre. Así es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Si tu padre o tu madre te abandona, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Siempre compara a Dios ese gran amor que Él tiene por nosotros con el amor de la madre. Y es mucho más allá porque, claro, nosotros como seres humanos amamos, pero no en la dimensión justamente que Dios nos muestra y que es lo que Él quiere que nosotros descubramos ese gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Mire, qué alegría cuando uno hace por primera vez ese retiro y descubre justamente que Dios nos ama a cada uno de nosotros, que nos conoce por nuestro propio nombre, que Él cuida de nosotros como quien cuida de la niña de sus ojos. Cuánto es ese amor y esa ternura que Dios tiene por nosotros y por eso. Uy, qué alegría cuando por primera vez en ese retiro de iniciación descubrimos el gran amor de Dios. De verdad que no podemos pasar desapercibidos en grandes momentos en que el Señor nos permite justamente a través de la palabra de Dios, porque es el Señor mismo, a través de la palabra diciéndonos una y otra y otra vez cuán grande es su amor por cada uno de nosotros. Entonces, que nosotros podamos abrir nuestro corazón al amor de Dios. Nos dice el Señor, dígame esa carta de San Juan, la primera carta de San Juan, que es una carta de amor de Dios. Y nos dice, el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, tenemos que conocer a Dios para nosotros poder amar, porque el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchas veces echamos la culpa que sí, que nuestro papá, que no nos amó, que no esto, no. ¿Conocía a él, a Dios? No, si lo hubiese conocido, ¿con cuánta ternura hubiese tenido para nosotros? Porque es la ternura, justamente, que cuando uno hace conciencia, justamente, de ese gran amor de Dios, cuando abre el corazón a la acción amorosa del Espíritu Santo, como nos dice el Señor a la cara, a través de la Carta a los Romanos, capítulo 8. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, ¿quién nos viene a capacitar a nosotros para amar? Es Dios. Por eso, necesitamos conocer el gran amor que Dios tiene por ti, querido radio oyente, el gran amor que Dios tiene por mí, porque Dios nos ama. Esa es la gran verdad. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Todo lo ha hecho el Señor por ese gran amor, porque Dios es un gran derroche de amor por cada uno de nosotros. El que no ama es ¿por qué? Porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero tiene mucho que ver, mis queridos oyentes y mi querida Isidra. Tiene mucho, pero mucho que ver cuando nosotros tenemos imágenes que han quedado grabadas en nuestro corazón. ¿Yo cómo puedo entender? ¿Cómo pude yo entender? Cuando a mí me dijeron que Dios me amaba como mi papá, como yo no había tenido los besos de mi papá, ni los abrazos de mi papá, ni crecí con mi papá, pues claro, yo ahora lo perdoné, pude perdonarlo, fui liberado del pasado, pero no pude entender eso porque no había ilustración en mi mente, no procesaba mi mente, no procesaba la ternura de un padre, no la podía procesar. Pero cuando me dijeron, porque también en Isaías hay un texto que como una madre, puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas, si eso sucede yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Como una madre. Y cuando yo de una vez, cuando dijeron una madre, yo lo primero que entendí del amor de Dios era cuando mi mamá me iba a despertar cantándome un canto, una canción, una ternura, un sonido tan particular que Dios mío, Señor, no se puede ilustrar con la sabiduría en estos momentos, con el intelectualismo, ¿no? Mi mamá era analfabeta, no podía, no tenía ningún conocimiento de esa literatura ni nada de eso, pero tenía una ternura que pasaba, bueno, científicamente no se ha podido descifrar el amor de una madre cuando es capaz de despertar a un niño y no a reclamarle, mire, tiene que ir al colegio, tiene que ir a esto, no, sino la ternura del canto, de los besos, cuando uno se despertaba recibiendo besos, parece, mi amor, mira que se le hizo tarde, ¿qué pasó? ¿por qué no te has levantado, mi amor? Te tengo un, te tengo la pizca, ¿saben qué era la pizca? Bueno, un desayuno muy rico para el niño, y la pizca era precisamente un caldito muy rico y la comida muy rica, y entonces, claro, que se paraba a uno ya con una ilusión de la vida muy linda, cuando a mí me hablaron del amor de mi madre, yo pude entender, ¿y qué dice aquí Oseas 11? Cuando Israel era niño, ¿cómo? Cuando Israel era niño, yo lo amé de, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor, pero mientras más lo llamaba, más se apartaba de mí. Por eso es importante, Ali, cuando les hablaba de ese seminario de Vida en el Espíritu, y la enseñanza, todo empieza con la primera enseñanza del amor de Dios, también recordemos que hay una gran insistencia en el perdón, porque justamente a partir de que uno pueda perdonar, porque es que sin perdón no puede entender, entonces por eso es muy importante, para completar la idea, desde el retiro, desde que uno tiene esa experiencia, y de hecho ha sido la experiencia de muchas, pero muchas, muchas personas que han encontrado justamente eso, o sea, sí, una realidad, o sea, hijos no quizás muy queridos por sus padres, ni muy acariciados, ni todo eso, pero cuando empezamos a descubrir justamente que Dios nos da a nosotros la capacidad para nosotros poder perdonar, entender y comprender que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, que ese padre, porque no conocía a Dios, fue que no hizo, porque, ¿por qué, Ali, tú le diste tanto amor y tanto cariño a sus hijos, a nuestros hijos? Porque ya lo tenía en mi corazón. Sí, porque ya usted había tenido una experiencia de Dios, el que no ama es porque no ha conocido a Dios. ¿Por qué no se ilustra tanto esa fotografía de tu sobrino consintiendo a los niños allá en la cama y que se les subía por una pierna y todo eso? ¿Por qué? Porque precisamente esa ternura viene ya de... Sí, por eso, entonces, el amor es eso, o sea, poderlo expresar, pero ¿por qué? Pero te voy a decir una cosa, te voy a interrumpir para decirte algo. ¿Por qué de todas las muchachas y de todo ese poco muchachas que había ahí justamente de esa tía cuando yo llegué, ¿por qué me pareció, la que más me pareció más linda era la que tenía novio, precisamente? ¿Pero por qué? Porque habían unos niños del consejo y ¿qué hacías tú? Esos niños feitos, ¿cómo se llama eso? Mococitos. Mococitos y bueno, todo lo demás que usted puede imaginarse, pero la niña, de todas esas muchachas, la que llegaba y consentía a esos niños era Isidra. ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo no le iba a poner yo los ojos a la muchacha esa? Y cuando de una vez, de esa tensión y ese cariño que tenía para atender a esos niños, no solamente, sino que a mí, que estaba llegando, una tensión muy especial y sin decir más nada, sino atenciones que yo las vi, una toalla, una máquina de afeitar, todos los jabón, ¿cómo se llama? nuevo, etcétera. Toda esa tensión y entonces, claro, eso fue lo que a mí me encantó y pude entender, pude comprender la reciprocidad, o sea, ese amor, yo dije, pero bueno, si le dan tanto amor a los niños, ¿cómo serás los niños de ella cuando tenga esa muchacha niños? Entonces, ¡uh, Dios mío! Ahí está de una vez el corazón encendido. Eso es, por eso necesitamos nosotros ser recíprocos. ¿Cómo es eso? Pues poder entender cuando tú te asomas a la ventana y ves ese amanecer tan bello de hoy, pues de una vez usted tiene que contestarle al Señor, yo también te quiero y devolverle los besos que Dios te quiere dar a ti porque estás en este momento en esa aptitud de recibir. Dios quiere que tú recibas y tú le puedas decir al Señor, yo también te quiero. Díceselo al Señor y verás que va a ser, va a comenzar un día hoy liberado del pasado para vivir un hermoso presente. Danos hoy el pan de cada día. Vamos entonces a una pausa. Cuando sean las 8 y 32 minutos de la mañana, vamos a una pausa. Ya regresamos. En esta radio compartimos música de buen contenido. Natividad 117 FM Tu emisora católica las 24 horas Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Cuando pude yo vivir esta experiencia fíjate tú que te dice aquí del profeta Oseas cuando yo fui quien enseñó a andar a Efraín yo quien lo llevaba en brazos pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Fíjese que dice, comienza diciendo cuando era niño yo lo amé y de Egipto y llamé a mi hijo dice el Señor pero mientras más lo llamaba más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín yo quien lo llevaba en brazos pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Dios sin su inmenso amor me dio la oportunidad a mí de perdonar a mi papá en la grita precisamente en una invitación a comer de la esposa de mi papá que nos invitó a comer a los que estábamos dando un retiro. ¿Qué recibí yo ahí por primera vez cuando yo pude ahí en vivo y en directo perdonar a mi papá y mi papá me perdonó a mí y me daba por primera vez recibir los besos ahí en ese momento ¿cuándo? después de adulto ¿y cómo así? porque hubo una manifestación del Señor del perdón ¿y qué hubo? liberación ¿para qué? para ya llegar a entender lo que significa estas palabras estas hermosas palabras de Oseas cuando era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo dice el Señor pero mientras más lo llamaba más se alejaba de mí ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos ¿por dónde andaba yo? pues odiando ¿y qué hacía yo? deseando matar deseando tener el entrar en más fácil en la cultura de la muerte ¿por qué? porque yo no podía entender por qué mi mamá lloraba y yo no lo podía entender por qué lloraba entonces ¿a quién podía acusar? a la figura masculina que no estaba al lado de nosotros pero ¿cómo pude yo venir a tener la experiencia más hermosa? cuando yo pude en casa de la madre de mis hermanos en la casa de precisamente de la mamá de mis hermanos con mi con mi el anciano que estaba precisamente ya en una en esa en esa figura de de mayor yo pude tener el abrazo por primera vez de mi papá y los abrazos y los besos y yo poder decir papá te perdono porque te quiero y yo también te perdono y no sé qué y abrazos y besos y hubo una manifestación y entonces nace la figura paternal de Dios y pude entender por qué Dios por qué en un retiro como estaba diciendo Isidra se habla precisamente del amor de la ternura de un padre ¿cuál es la primera enseñanza que después de Vaticano II se comenzó a dar no por un grupo de la renovación sino porque la iglesia se estaba renovando y entonces precisamente hubo una manifestación de que la iglesia después de Vaticano II se renueva y hay una renovación para que nosotros tengamos la ternura de saber que la palabra de Dios comenzó para nosotros escuchar la palabra de Dios y la iglesia comenzó a entrar en una dimensión que nosotros no podemos explicar cuando Vaticano II ¿de dónde nace? de una inspiración del Papa San Juan Juan XXIII San Juan XXIII que se dio cuenta que era necesario que se abrieran las ventanas del Vaticano para que entrara nuevo aire aire nuevo aire nuevo aire fresco ¿y cuál era ese aire fresco? ese aire nuevo pues se refería justamente a abrir a una abrirse la iglesia a una acción poderosa del Espíritu Santo y una mujer fue la que le escribía a Juan Pablo a Juan XXIII una mujer se llama Catalina Guerra Catalina o Elena Guerra Elena Guerra Elena Guerra Elena Guerra que le escribía pero ¿qué pasa con una mujer que escribe? es mujer precisamente porque eso lo entiende más la mujer porque la mujer es la madre precisamente de lo que nosotros podemos entender para poder entrar en esa dimensión maternal y entrar en esa figura ¿por qué tú acabas de decir hace ratico porque hay una figura ajá estaba recordando justamente al hablar del amor de Dios justamente este texto de hoy del libro del profeta Osean nos va a ver un parangón de lo que significa el gran amor de Dios por cada uno de nosotros y comentaba justamente eso recordando este amor de Dios que es paterno y materno hay una foto que es muy conocida recuerdan ustedes la foto esa del amor de Dios por su hijo y está el papá que está como recibiendo a su hijo el hijo está como de rodillas pero hay una mano que se extiende se extiende las dos manos sobre su hijo entonces hay una mano que es de padre de hombre y una mano que es mano de mujer femenina entonces ¿qué quiere decir? ese amor de Dios que es paternal y es maternal para que haya equilibrio por eso Dios lo llena todo solo Dios basta no se va a decir después Santa Teresa verdad solo Dios basta entonces por eso es tan importante que nosotros nos podamos abrir al gran amor de nuestro Dios Dios nos ama infinitamente a cada uno de nosotros y ese fue el regalo entre los regalos grandes que el Señor nos ha permitido después Vaticano II pues entre ellos poder ser asequible a nosotros laicos el pueblo de Dios la palabra de Dios eso no lo había antes no era asequible la lectura de la Sagrada Escritura a los laicos y entre eso ese poder también descubrir que a través de la palabra de Dios podemos también orar a través de la palabra de Dios podemos leerla y darnos cuenta o sea descubrir cuán grande es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros cuánto nos amó que nos dio a su propio Jesucristo como el Señor Jesucristo nos enseña desde la cruz a perdonar porque Él es el que justamente nos da esa clase magistral del perdón Padre perdónalos porque no saben lo que hacen a través de Jesucristo vamos a encontrar en Él la salvación y el perdón de nuestros pecados porque Él derrama hasta la última gota de su sangre para que nosotros recibiese justamente la perdón la salvación y la vida eterna pero también como por ese regalo tan grande de nuestro Señor Jesucristo entonces se nos da a nosotros su Espíritu Santo ¿por qué? porque como nos dice el Señor a través del Papa San Juan Pablo II que dice en la encíclica sobre Espíritu Santo nos va a decir hermosamente que el Espíritu Santo viene a causa del derramamiento de la sangre de Cristo por eso todo un abanico que se nos abre y bueno por eso hay tanta gozo alegría en el corazón de uno porque es que hay que ir descubriendo día a día hoy el Señor nos está hablando nuevamente de este gran amor de Dios Dios que es Padre y nos ama con un amor que es puro que es inmenso que es un amor que es eterno y que nos ama a cada uno de nosotros tal cual somos nosotros el amor de Dios amándonos y que nosotros no podemos dejar de dejarnos amar por nuestro Dios yo fui quien enseñó a andar a Efraín yo quien lo llevaba en brazos yo quien lo llevaba en brazos pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos yo los atraía hacia mí con lazos de cariño con las cadenas del amor yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer mi corazón se conmueve dentro de mí y se me inflama toda mi compasión no cederé al ardor de mi cólera no volveré a destruir a Efraín pues yo soy Dios y no hombre santo en medio en ti y no enemigo a la puerta yo soy Dios y no hombre santo en medio en ti y no enemigo a la puerta palabra de Dios te hablamos Señor profeta Esaías capítulo 11 del 1 al 9 pueden leerlo y se deleitarán en esa lectura profeta Oseas capítulo 11 del 1 al 9 entonces leerlo releerlo subrayarlo aprenderlo memorizarlo ponerlo en el corazón porque la lectura de hoy es preciosísima ¿para qué? para que nosotros podamos tener una experiencia hermosa vamos cuando son las 8 y 45 vamos a una pausa y ya regresamos www.radionatividad.com interactúa con nosotros Radio Natividad pone a tu disposición nuestras líneas telefónicas 0414-700-1533 y el 0276-343-1662 porque somos la voz de Dios y tú eres parte de él a esta hora escuchas de fiesta en el cielo con Alí e Isidra El reino de los cielos ya está cerca sí señor ¿qué tenemos que hacer? convertirnos y creer en el Evangelio eso es lo que nosotros necesitamos por eso necesitamos entrar en esta dimensión porque el reino de los cielos ¿cuándo llegó el reino de los cielos? ¿cuándo llegó la plenitud de los tiempos? ¿cuándo llegó la plenitud de los tiempos? para nosotros para la iglesia para la iglesia llegó después de Vaticano II para nosotros los laicos ¿cuándo podíamos nosotros leer la palabra en perfecto lenguaje nuestro? ¿cuándo ya no leíamos la Biblia en latín sino la leíamos precisamente en perfecto castellano en el idioma de cada uno de las naciones ¿cuándo sucedió eso? precisamente después de Vaticano II cuando el Papa Juan Juan XXIII Juan XXIII de verdad entendió el mensaje de abrir las puertas las ventanas de Vaticano para que entrara un aire fresco nuevo ¿quién le estaba escribiendo precisamente? ¿quién le estaba escribiendo? una mujer ¿qué mujer? una mujer llena de Dios una religiosa religiosa que escribía se escribía cartas con el Papa de ese entonces ¿cómo se llamaba? Elena Elena Guerra Elena Guerra entonces ¿qué le escribía precisamente para que abriera las puertas de Vaticano? ¿qué pasó? ¿qué sucedió precisamente? creían que ese sacerdote ese Papa pues ya estaba mayor y podía pues pasar pasar en la historia pero no marcó diferencia y nace Vaticano II y ¿cuándo nace Vaticano II? cuando tenemos nosotros la oportunidad de esa manifestación de lo que el Señor quería en su iglesia la renovación de la iglesia porque no es exactamente que querramos decir que la renovación carismática no es la renovación de la iglesia el paso de la renovación de la iglesia ¿qué hubo en la iglesia precisamente cuando nosotros comenzamos a tener acceso a la palabra de Dios los laicos todo el pueblo de Dios una serie de cambios que hubo también dentro de la liturgia es todo un renovarse justamente de nuestra iglesia a partir de esa experiencia hermosa que fue Vaticano II y entonces ¿qué sucede con nosotros que comenzamos a entender y a comprender? ¿qué nace también? la inspiración de los cantos ¿en cómo? en el estilo de cada pueblo entonces entró la música ya no era la música sacra sino que también venía la experiencia de cada pueblo tenía su estilo y comenzaron a salir canciones inspiradas del Espíritu Santo en el pueblo de Dios el pueblo de Dios ¿y qué es lo que está sucediendo en estos momentos con Papa Francisco? ¿qué nos está llevando precisamente Papa Francisco a una experiencia más fuerte del Espíritu Santo? ¿cómo habla el Papa Francisco en estos momentos? con un lenguaje totalmente muy muy carismático yo podría decir que es muy carismático claro el Papa Francisco fíjese que en este momento cuál es la insistencia de nuestro Papa o sea que nuestra iglesia sea una iglesia en salida o sea que no esperemos que llegue la gente sino que vayamos al pueblo de Dios que vayamos justamente que estemos en contacto justamente con el pueblo que vayamos a evangelizar que salgamos de nuestra comodidad porque muchas veces nos acostumbramos tanto que salgamos de la sacristía y de la comodidad que nosotros como laicos también podemos tener o sea decimos si somos vivimos y estamos viviendo esta experiencia en este apostolado pero como lo estamos haciendo lo estaremos haciendo tal como el Señor quiere que en este momento lo podamos hacer o sea desinstalarnos de nuestra propia comodidad para ir a la comodidad que el Señor o sea a la forma que en este momento el Señor inspira el Papa inspirado por el Señor inspirado por el Espíritu Santo nos está diciendo que vayamos que es una iglesia en salida sin estar con tanto acomodamiento sino esforzándonos un poquito pero lo importante es que seamos instrumentos para la extensión del reino para que Jesucristo sea conocido amado y servido porque cuando Jesucristo es conocido amado y servido el hombre es más hombre más libre y más digno además Jesucristo tiene que ser conocido amado y servido lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 7 al 15 gloria a ti Señor en aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos curen a los leprosos y demás enfermos resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios gratuitamente han recibido este poder ejérzanlo pues gratuitamente ¿qué tenemos que hacer nosotros los laicos? este mandato del Señor vayan proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos ya se acerca al reino de los cielos curen a los leprosos y demás enfermos resuciten a los muertos echen fuera a los demonios gratuitamente han recibido este poder ejérzanlo pues gratuitamente ¿qué tenemos que hacer? nosotros cuando nosotros presentamos a Jesucristo nosotros entramos en una dimensión de poder porque ¿cuál es el poder? ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla en el cielo los ángeles en la tierra los hombres ¿por qué nosotros nos atrevemos a decir que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? cuando le predicamos a los pecadores y los pecadores entienden entienden o hemos entendido el mensaje y nos volvimos y dejamos dejamos nuestra manera de pensar hubo una renovación de nuestra mente y comenzamos a tener una experiencia de ternura de Dios pudimos al fin encontrarnos con los besos del Padre pudimos entender qué es el amor de Dios quién es quién es el que nos dice yo los atraía hacia mí con lazos del cariño con las cadenas del amor yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer yo fui quien te dio esos besos yo fui quien cuidó de ti en el vientre de tu mamá yo fui quien te diseñó oiga eso no lo dice aquí pero 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 el Salmo 139 dice yo fui quien te diseñé en el vientre de tu mamá yo cuidé de ti yo me alegré muchísimo cuando tú naciste ay gloria a Dios porque tú tú eres el padre amoroso tierno y compasivo rico en misericordia como lo podemos entender cuando nosotros tenemos un equilibrio emocional esa ternura paternal y esa ternura maternal cuando tenemos eso ¿qué pasa con un matrimonio que cría hijos cuando no se oye en su casa gritos portazos ni vulgaridades ni nada de eso ni ni como ni señalamientos sino este ternura por ejemplo desayunar es un regalo almorzar sentarse a la mesa pero no por obligación sino porque uy que rico nos vamos a sentar todos a la mesa eso eso no sucede sino cuando hay un equilibrio emocional en una pareja y que transmiten bendición de generación en generación seguridad mira es admirable como un niño de apenas apenas está comenzando no habla todavía y ya se hace entender porque tiene personalidad tiene criterio propio y quien lo da a eso un papá y una mamá que se aman eso le da seguridad al bebé y crece con criterio propio por eso es importante de verdad cada día nos tenemos que convencer de esta gran necesidad y descubrirlo o sea descubrir ese gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros Dios nos ama porque es el Padre bueno amoroso misericordioso compasivo y fiel que nos ama cada uno de nosotros tal cual como somos Él nos ama tal cual como somos me encanta pensar en lo que ahorita con tantos hijos que están por fuera con tanta bueno nuestra oración siempre por todos ellos pero me alegré muchísimo cuando me encontré una cita que está en el Evangelio de San Juan capítulo 17 ya está el Señor despidiéndose justamente porque ya ha llegado la hora de Él irse otra vez de nuevo al Padre recuerdan ustedes que ya a partir del capítulo dice todos esos discursos últimos de nuestro preparatorio a la ida de Jesús del Evangelio de San Juan entonces Él dice Padre está orando Él al Padre recuerden que esa es la oración de Jesús por el pueblo santo le dice ora al Padre le dice Padre cuando yo estaba con ellos yo los cuidaba ahora cuídalos tú eso es lo que tenemos que también nosotros decirle a nuestro Padre Dios de nuestra oración cuando ven nuestros hijos están tan lejos muchas veces no logramos comunicarnos con frecuencia cualquier cosa que estemos nosotros viviendo pero saber que podemos orar y decirle a Dios como le dijo Jesús a Él Padre cuando ellos estaban conmigo yo los cuidaba ahora cuídalos tú entonces tener esa confianza esa seguridad de que Dios cuida de cada uno de nosotros que Dios no está lejos de nosotros sino que está a la distancia de una oración y por eso podemos orar clamar a Él y con toda seguridad Dios va a venir en nuestro auxilio mira que ternura de Jesucristo pidiéndole al Padre tiene comillas en el versículo San Juan 17.9 dice yo te ruego por ellos no ruego por los que son del mundo sino por los que me diste porque son tuyos todo lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío y mi gloria se hace visible en ellos yo no voy a seguir en el mundo pero ellos si van a seguir en el mundo mientras que yo me voy para estar contigo Padre Santo cuídalos con el poder de tu nombre cuídalos con el poder de tu nombre el nombre que me has dado para que estén completamente unidos como tú y yo para que estén completamente unidos como tú y yo cuando yo estaba con ellos en este mundo los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre el nombre que me has dado y ninguno de ellos se perdió sino aquel que ya estaba perdido para que se cumpliera lo que dice la escritura ahora voy donde tú estás pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo yo les he comunicado tu palabra pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no te pido que los saques del mundo sino que los protejas del mal no te pido que los saques del mundo sino que los protejas del mal así como yo no soy del mundo ellos tampoco son del mundo consagralos a ti mismo por medio de la verdad tu palabra es la verdad como me enviaste a mí entre los que son del mundo también yo los envío a ellos entre los que son del mundo y por causa de ellos me consagro a mí mismo para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad palabra del señor gloria a ti señor jesús esta es la oración que está en el capítulo 17 del evangelio de san juan a eso se le llama la oración de jesús por el pueblo santo es muy hermosa de verdad poderla hacer detenidamente y con mucho amor y cariño porque justamente recuerden que la palabra no es historia es actual hoy también el señor nos está diciendo cosas como esta que le está diciendo el padre y orando por su pueblo hoy también ora el señor por cada uno de nosotros nos preguntan a veces como hago yo para orar con mis hijos que están tan lejos y que no sé qué y no sé qué más es que yo que no sé orar aquí tienes el capítulo 17 de san juan usted puede orar para que tenga la cobertura de allá donde están no importa lo lejos que están lo importante es que como es que dices tú Isidra que me encanta Dios está a donde a la distancia de una oración o sea nosotros oramos y Dios que está porque Dios recuerden que Dios se esconde en el corazón de cada uno de nosotros Dios es el Dios escondido se esconde en el corazón de cada uno de los hombres recordando cuando el señor nos dice en la palabra hombre se está refiriendo hombre y mujer ¿verdad? Dios es el Dios que se esconde en cada uno de nuestros corazones si quieren búsquenlo en el libro de Isaías capítulo 45 verso 15 está esa cita tan hermosa Dios por eso hoy guardemos en lo más profundo de nuestro corazón ese gran mensaje Dios me ama Dios me ama Dios me ama a mí de esa forma particular Dios me ama yo soy como él cuida de mí como quien cuida de la niña de sus ojos Dios me ama cual ternura de un padre para con sus hijos Dios me ama como una madre puede olvidar una madre al hijo de sus entrañas y si eso sucediese yo nunca te dejaré ni te abandonaré que en este día nosotros podamos guardar en nuestro corazón ese gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros pero no lo guardalo para hoy nada más sino para siempre saber que Dios me ama cual ternura de un padre para con sus hijos Dios nos ama infinitamente porque eres ese padre amoroso misericordioso compasivo y fiel la gran manifestación del amor de Dios no la dio de Dios padre no la dio a través del regalo que nos hizo al darnos a su propio hijo Jesucristo es la mayor expresión del amor de Dios por ti por mi querido rodillente Dios que no perdonó a su propio hijo sino que lo entregó por cada uno de nosotros como no nos va a conceder con él cualquier cosa que nosotros le pidamos por eso dimosle gracias al señor por ese gran amor esa ternura y esa bondad que Dios tiene para con nosotros así que mira se nos acabó se nos acabó el tiempo nos vamos si señor cuando son las nueve y cuatro minutos vamos a despedir el programa vamos a despedir el programa en este día será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes un saludo muy especial a Mónica Santa María que ha estado llamando a Remis Antonio que también ha estado llamando desde bailadores bueno cuánta gente cuánta gente que llama y quieren comunicarse con nosotros que les digo yo a ustedes que cuando nosotros estamos en este el programa fiesta en el cielo nos pasa como los niños cuando nosotros les decíamos bueno la visita se acabó nos vamos despídense y entonces que ellos no querían irse muy tan contentos con lo que estaba así nos pasa a nosotros pero será hasta el próximo programa cuando nosotros volvemos a estar con ustedes bueno entonces una bendición muy grande hemos estado bajo la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo en la dirección de la ministra ahora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidro Abraham en buena música nos vamos escuchando Radio Natividad Aleluya Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo